¿Cómo crees el trámite en el partido de la U con Alianza? Creo que el que gana IVA se va a poner a pelear el campeonato a sumarse al grupo arriba A nosotros como UTC nos conviene que empaten porque estamos a un punto de la U igual que la U y igual que Alianza si no me equivoco Así que que empaten sería lo mejor ¿Cómo ves este partido? No, no, prefiero evitar el tema, la verdad como te digo ahorita estoy acá en UTC y tengo que concentrarme acá